¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿Cómo andan las cosas? Buenos días. Si al menos anduvieran, pero vamos, veo todo el horizonte negro. Hay que ver cómo se complica todo, ¿verdad? Pues sí. Dígamelo a mí, que llevo buscando trabajo y no hay manera. A lo mejor sí la hay. A primera hora he ido a buscar una esmeligradora de segunda mano en un chatarrero conocido mío. ¿Y buscan a alguien? Tenía un socio en Toledo, pero lo ha dejado. Allí tiene montado un depósito y trajina con cosas. Pero no encuentra a nadie que quiera hacerse cargo y perderá lo que ha invertido. Yo le puedo presentar a ese hombre. Llevo un tiempo con él. Como pateo mucho la calle, le aviso si veo cosas abandonadas. Ya. Lo que pasa es que yo con la chatarra no he bregado nunca. Ya, eso se prenden dos patadas. Usted sabe de negocios. En la chatarra lo básico es eso, saber negociar a la hora de revender. Hombre, negociar, claro que sé. Vamos, los negocios son lo mío. Claro, usted de los que trabaja con el coco. Pues sí. ¿Qué? Hace el único problema es que está en Toledo, pero si se trata de trabajo... Bueno, me he pateado media península, no tengo problema con las distancias. Conozco Toledo perfectamente. Pues no se hable más. Yo les pongo en contacto. Muy bien, estupendo. De todas formas, antes de irme, me gustaría pedirle un favor. ¿Usted irá? No descuide usted a Serafina. Es una mujer que ha sufrido mucho. Yo también he sufrido. Sí, bueno, pero Serafina es una mujer que lo ha pasado muy mal y no se merece que la traten mal. No sé, usted tiene una oportunidad de oro ahora. No la deje escapar. He soñado muchas veces con encontrarla y ahora que eso se ha producido, ¿cree que voy a dejarla? No se preocupe, Paco, que yo a Serafina la cuidaré bien. Y ahora si quiere le invito a un café, aunque tendrá que ser en el cascabel. Estupendo, cómo no. Adelántase, que voy yo para allá. Muy bien.